El Ayuntamiento de Chiclana, a través de la empresa pública Chiclana Natural y la Delegación de Medio Ambiente, ha iniciado esta semana trabajos de desbroce y limpieza de las cunetas y caminos que discurren a lo largo de la carretera del Marquesado, una actuación que tiene como objetivo que las personas que habitualmente hacen uso de esta vía, una de las más transitadas por los peatones de todo el extra radio, puedan hacerlo con una mayor seguridad. Así han informado desde el Gobierno Municipal, destacando que se trata de una de las actuaciones más importantes que se ponen en marcha cada año, pues es una de las zonas con mayor tránsito de personas en el diseminado de Chiclana. El Delegado Municipal de Medio Ambiente, Roberto Balmero, ha explicado que el principal objetivo de estos trabajos es la eliminación de la vegetación y la maleza que discurre a ambos lados de la carretera para facilitar el paso de las personas, pero también para evitar cualquier posibilidad de que con la llegada del verano y las altas temperaturas pueda producirse algún incendio. Está previsto que la actuación se prolongue hasta finales de esta semana, desarrollándose las labores de limpieza a lo largo de 10 kilómetros, 5 en cada lado de la carretera y contando con una cuadrilla de 12 trabajadores y trabajadoras para su desempeño. Balmero ha apelado a la colaboración de la ciudadanía para mantener en el mejor estado posible el entorno en que el Ayuntamiento de Chiclana se encuentra trabajando, no depositando basuras en estas zonas y en otros puntos negros que existen en el extra radio. ¡Gracias! 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 Gracias.